este es un cono y significa emergencia o no? precaución la otra vez pinchamos y no miras que la policia nos tiró un cono y me lo hizo la policia pero aquí con precaución muchachos porque la casa se cae pero si o si hay que quitarlo fácil y rápido esa es la la cama de cata tiene un hoyo en el centro le han metido ropa hoy te despedí de tu colchon hoy hay que quemarlo literalmente va? voy a sacar aca pero aquí vamos hay que bajar al puente del ladito hay que sacarlo tranquilo de abajo y arriba ya nos sirve eso hay que sacudir ahí pero es que la casa tiene como que agregada ahí la cama va? si es que esta es que esta base no es de aquí mira mira esta es una de las camitas hay que sacarlo también si 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 pues sacamos para ver si funciona la cama todavía pues esto también vamos a quedar tan bien porque si no hay que dejarle esto no se puede porque esta lleno de acaro la misma cosa va a dar por el mes cuidado ahí con tu cabeza cuidado ahí con tu cabeza mira como esta al loro este trapo estaba hasta abajo mira como esta u loro jaja eso es lo que se enferma de eso es lo que se enferma Catalina nos agregamos el carro o no? jaja pasumano bueno ya no? Catalina dice que ella compro la llave y a ella se le hace falta el carro que número es esto? 1 8 dice un cuarto un octavo un cuarto un octavo un octavo unos ya grandes ok miren asi es la cama de Catalina muchachos pero ahorita está bien que solo se le haya comprado el colchón y no una cama nueva porque aqui lo que mas urge y lo que realmente necesita Como primer punto Si o si es una casa Porque miren Su casa está Súper sucia Súper podrida Que se está cayendo Miren Pues no sé si las va a ocupar La cata ¿Por qué va a ocupar Este es para mi leña Para que no se le moje Para que no se le moje Solo la basura de nylon Hay una bolsa de nylon Es su leña Miren muchachos Y aquí es donde viven Literalmente Ahí tiene sus plátanas ¿Vos Cata no te has comido los plátanos? Ya comí unos Me preguntó el doctor Que si le estaba dando Con hierbita al niño Y dijo que no No Y ese día le compramos ¿O vos le compraste? Si ¿No le dieron hierba al bebé? Bien ¿Y por qué le dijiste que no? Yo escuché que carne ¿No le dieron hierba al bebé? No 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 Hierba al bebé Ah Dios que no escuché bien Esa cata La hierbita es La mayoría de los doctores Receptamos porque es lo mejor Las hierbas Las hierbas O las vitaminas que tiene Cuando le entregamos Le entregamos a vivir Le entregamos un super manojo De hierbas Esa patoja que va a irme Solo hierba ¿A tu hija? Pues su hija Esa patoja es Blanca Esa patoja es Blanquita es Esa cata Cata Tu hija está bien panzona Igual que yo Está mala como que Pero es que un niño Bueno al menos yo Porque estoy gordo O estoy panzón Pero Así como ella Permiso nena por favor Ella así como ella Esa enfermedad que tiene ¿Qué es para citarla? Porque mira ella Flaquita sabe Pero chimpancita Pero mira la hija La cata O mira ella también No está así Está chupando bombón Con las manos sucias Si eso está malísimo Amebas Amebas va Bueno Ahora si A lo bueno Algo especial Mira que Tremendo colchón Ese es super grande va Para vos Mira cata Le compré una matrimonial Por si en el futuro Le regalan una A su cama Matrimonial Lo que hemos comprado De la otra Sí pues Imperial Ok Entonces vamos a ir A ver allá Listo cata Entra cata Entra cata No pasas ahí Cata mira tú Cuida Acostate cata Sentate No hay disfrutalo ¿Qué es tuyo? Oye la calura Mira Suave Es caliente Hasta bien ¿Cómo va a estar También duriendo el bebé? Acostate cata Y ahí se ve Cuatro caloy Cuatro Niños y ellos dos Ajá Así o así Así A mi nena no le gusta Bien pegar Como yo De noche ¿Y vas a caer tu bebé? Aquí también ¿Y tu esposo? También ¿Cuatro en una sola cama? Sí Es eso ¿Y ahí quién duerme? No No Sin una cata ¿Sí ves? Pero desde Sí Derme Con la suela Pero Porque yo no creo que duerme alguien ahí así como está la cama Sí, siempre la encontramos así Ocupada de ropa No Pero eso Y la cama de quién es? Es la muchacha Pero ella no duerme aquí Y duerme con la suela ¿Ya no vive aquí entonces? Mira Todos tienen sus cosas Todos su ropa tienen aquí ¿Cuánto hace ya no vive aquí? Sí, ella venía aquí Hola Está bien mala Está bien mala Ya no hay que darse Ya no le des dulces, mira Quitáselo Aparte que también está bien mala Es peligroso Tira el dulce Es que el dulce es malo Alborota las lombrices Así como ellos Ella tiene sucia la mano Y está chupando ¡Ay! Cuidado Cuidado Bueno pues muchachos Ahí está la cama nueva de Catalina Catalina Venite a Catalina Ahí la van a seguir Los dos sorpresos Ajá Bien En la mesa La niña está gorda ¿Y ahora qué? ¿Qué hace falta? Gracias a Marta y a Chelly Pues se pudo solventar lo de la salud Ajá Y también para Catalina Y el resto de dinero Se ocupó Para comprarle otras cosas al bebé Un paquete de pañales 50 pañales para el bebé Agárselo Agárselo Tóquelo Es tuyo Es para tu bebé Jajaja Te llega la cata Ay, por favor, no sé lo que lo toquen Pesa, ¿eh? Entregáselo Una pacha Para que le echen los atoles ahí Ya no en base Bueno Mira, la niña fue andando su vida Sin paquetes y con tierra en el colchón Ay, Dios Jajaja Mira, la suponuna que no le haga a eso Mira, usted cayó conmigo Esto es para bañar al bebé ¿Qué dice? Shampoo Ese es shampoo y el otro es loción Sí, es shampoo Solo que este es loción Trae bolitas a ver Es juguete Para bañar bien al bebé Me trajimos dos comportamientos De melocotón Así como esta que quería chicha Y dale uno Es como lo repartió Y resistente Y Lágate bien las manos Y salta Así como cuando tiene gripe Y no lo querés bañar Solo lo limpias con toallita Así Pon eso ahí Y tomar eso Te quiero ir a la cata Te voy a ir a rescatar Un paquete de toallita Toallitos húmedos 156 quetzales se gastaron ahí Ok Listo Y el resto Se ocupó para comprar el colchón Ah, bueno 235 Y yo ya solo tenía 210 quetzales Sí, pues Así que yo puse 25 quetzales para ajustar Esa es la unión Esa es la unión Por si acaso algún día alguien le compra su cama Sí, pues Ya tiene su colchón Ya tiene su colchón El sobrante de Marta y Chely Ah, ok El sobrante de ellas dos Y eso también para Para la cama Para la cama Para la cama Ah Te lo voy a mostrar aquí Sí, pues Y una vez Tiremoslo ahí a la cama Tendida Y una vez Vamos a botar la casa de Doña Cata Antes de Que se lo ponga Doña Cata Dale Doña Cata Vamos a ver Sacudir la cama Sacudir la cama primero Es que sacudirla siempre Duro Con fuerza Me decía mi papá Cuando miraban Que yo así Sin ganas Así es Mira Sacudirla Me decía Porque si no Siempre habrá la polvo Eso Es una buena sacudida Sacala Catalina Como que si le estuviera Volando reato al marido Ahí está Ahora sí Vamos Cata Tú puedes ¿Cómo arreglas tu cama? Vamos Cata Tú puedes Mamá Solo que no hay que permitirle A los niños Que se suban a la cama Con los pies sucios No es nada Listo Chilerona quedó Y también Estos para vos Eso ahí Ponerlo como de almada Tipo almada Déjalo ahí Para la noche Bueno pues Catalina Eso fue todo En este video De parte de la suscriptora Niña Eso no se hace Mija Bájese de ahí Acostúmbrense Que cuando estamos aquí Con ella No se amontonen Porque la casa Está que se calle ¿Por qué te subís Con los pies sucios A la cama? Mira Bájate de la cama Porque hay ropa ahí también Sí Y todos se amontonan Y no traemos dulces Mira pues niños Les voy a dar un consejo Nadie se puede subir A la cama Con los pies sucios Mayormente Si no es de ellos ¿Estamos? ¿No les han enseñado eso? Yo se los voy a enseñar Entonces Cata Ahí estamos Y Nos despedimos Con tus palabras Algo que quieras agregarle Aquí a la suscriptora Que te envío esto Te damos el tiempito Marta Marta Y Chelli Chelli Marta, Chelli Se le agradece bastante Que me ha regalado Mis colchones Y los ponchitos Gracias Ok Ya va mejorando la Cata Ya va mejorando Ahí estamos Día con día Tenemos que mejorar Cata Nos vemos en un próximo video Muchachos Adiós Adiós